hola buenas noches cómo están te saluda componiendo y más con maria sb hoy te quiero presentar los cupones que tenemos para imprimir en la aplicación de cupons.com por la mañana intenté subirles estos cupones muy temprano pero youtube no me dejaba no les notificaba bien y la única vez que les notificó mi teléfono se miraba muy feo muy borroso mis cupones y la cancelé pero se los puse en facebook y búscame en mi canal de cocinando con maria sb y también ahí publico mis compras de mis cupones cocinando con maria sb ahí los puedes encontrar y pues aquí en mi canal de cupon y animas con maria sb también bueno estos son los cupones que tenemos para imprimir y son de un dólar para la pasta para esta que es aquí estos de tres dólares para cada producto y también tenemos déjate muestro cuáles estos estos nada más que yo ya los utilicé y por eso no los tengo pero también está para imprimir este este y estos ok y también este para venno ok para las reñas esto es para las reñas este es para despercudirte ok ya sea el cuello o lo que sea el pecho el cuello y lo que sea pero te quita lo prieto supuestamente este de cuatro dólares también aveno para un producto facial ok y pues está súper bien estos cupones si los necesitan imprimir ya les dije vayan a cupons.com ok buenas noches y hasta mañana